Bueno, soy muy contento de estar aquí. El equipo está trabajando muy bien. Ahora ganamos dos partidos, pero tenemos un partido muy importante en casa. Ahí creo que ganar lo que sea. Dar las gracias al club, al compañero, al MICE, que me da confianza. Me pone a jugar ahora. Yo soy muy feliz para jugar ahora. A ver, espero que al final del año vamos a seguir el objetivo. La verdad que de loco. Yo tenía muchos compañeros antes de llegar aquí. Tenía a Javi Montoya, lo conocí en la balona. Yo antes vine aquí a hablar con él. Pero la verdad que ahora estamos viviendo una situación muy bien. Dos partidos ganamos. Eso es bien. Ahora el equipo está trabajando muy bien. Claro, ese partido es muy importante para nosotros. Muy, muy importante que haya partido de Grenada. Quieren que ganar aquí con Borussia. Lo que sea, quieren que ganar. ¡Gracias por ver el exempel! ¡Gracias por ver!